Bueno, este es un convenio marco que estamos firmando con la Universidad de Misiones, en este caso específico con la Facultad de Humanidades. Este convenio permite a todos los municipios que integran la Asociación Codeim y a cada alumno poder rendir las materias justamente en los municipios que integran la Codeim en un fortalecimiento que tiene y que hace un esfuerzo grande también la universidad para poder llegar al interior de la provincia, a cada municipio. También tenemos actas complementarias, que estas actas permiten el acceso a la tecnología, el acceso al estudio del lenguaje de señas y bueno, va a posibilitar en el futuro una idea de que distintas carreras puedan trasladarse al interior de la provincia que estén vinculados a la Codeim. Bueno, y cada estudiante, ¿cómo pueden solicitar esta ayuda? Bueno, nosotros a partir de este convenio marco que estamos realizando, vamos a plasmarlo a través de la virtualidad para que todos tengan la información correspondiente y que a partir de los inicios de año, de inicios de clase, de año lectivo, se pueda justamente tener toda esa información con toda la currícula que existe dentro de lo que es la universidad para que cada alumno pueda hacerlo, pueda estudiarlo, pueda identificar y pueda avanzar en la tecnicatura, en la licenciatura que quiera llevar adelante. ¿Y se van a otorgar unas salas para que los estudiantes puedan ir a rendir con conectividad? Exactamente. Nosotros desde el municipio vamos a estar trabajando con salas que están perfectamente adecuadas. Esto corresponde a una contraparte de los municipios, ¿no es cierto?, para poder permitirle a nuestros jóvenes y a los no tan jóvenes que quieran avanzar en una carrera universitaria que lo puedan hacer con todas las comunidades que ofrece cada uno de los municipios de la CODEIM. ¿Cuántos son los municipios que van a ofrecer esto? Y son 51 municipios que están integrados a la CODEIM, así que seguramente no serán los 51 en una primera etapa, pero sí año tras año iremos avanzando para que los 51 municipios de la provincia de Misiones que integran la CODEIM tengan la posibilidad de tener la Facultad de Humanidades en casa. Sí, la verdad que para nosotros absolutamente celebratorio y si bien este tipo de acciones son previas a la pandemia como prioridad de política institucional, en la pandemia cobran un rol preponderante. Estamos absolutamente convencidos del papel crucial de los municipios en la gestión y en las articulaciones interinstitucionales. Para nosotros como Facultad, la verdad que lo que venimos haciendo con las distintas gestiones a lo largo y a lo ancho del territorio de la provincia dan muchos resultados y sobre todo podemos garantizar algunos aspectos de la continuidad pedagógica que fue tan dificultoso y fue el núcleo y sigue siendo de los debates por la inclusión en el marco de la pandemia. Muy importante la conectividad que van a brindar estos municipios para que los estudiantes puedan rendir, bueno, también seguir cursando. Así es, una primera acción tiene que ver con esto de facilitar condiciones para estudiantes que les cuesta el acceso a la conectividad o bien a la propia tecnología porque no disponen de las herramientas informáticas y puedan conectarse para rendir sus exámenes en los espacios municipales, en los espacios tecnológicos de las distintas intendencias. Y a la vez no es la única acción, sino que la idea es ver cómo pensamos juntos para el año próximo. Otro tipo de acciones, sobre todo tendiendo a jóvenes que no han podido este año mantener ningún tipo de continuidad pedagógica, dado que pareciera que la situación sanitaria va a continuar todavía, si no es totalmente virtual, en alguna modalidad mixta, con lo cual vamos a potenciar los esfuerzos para llegar a esos jóvenes de misiones que quieren seguir estudiando y que por razones externas a ellos no pueden. Bueno, y también pensamos la capacitación para los agentes municipales. Ya vinimos trabajando con la ley Micaela, por ejemplo, y también con cursos sobre producción de herramientas y textos de tipo administrativo, resoluciones y demás, y ya exploramos algunas ideas que oportunamente les vamos a dar precisiones en esta línea de trabajo.